Hola que tal, buenas tardes. Les traigo otra propiedad que está excelente, excelente. Esta propiedad la tenemos muy bien ubicada y la verdad es una casa para venir a descansar y disfrutarlo al 100%. Una casa de un solo nivel con una construcción tradicional al 100%. Excelentes vistas, unos panoramas excelentes. Excelentes lugares para ir a caminar, hacer unas buenas caminatas. Y pues bueno, vamos a checarla. Este es el área de estacionamiento como entramos, donde nos caben 5 o 6 autos y totalmente techada el estacionamiento. Vamos a entrar. Este es el área de estacionamiento y una casa 100% tradicional. Aquí tenemos 1057 metros de terreno y 240 metros en construcción. Vamos a checar el área de estacionamiento. Es una propiedad que está en excelentes condiciones, muy muy padre la verdad, se la recomiendo al 100%. Este es el área de estacionamiento. Y pues bueno, el área de lavado en esta parte. Vamos a entrar a la casa principal y tenemos este bungalow que está aprovechado al 100%. Ahorita lo van a ver por qué. Vamos a entrar a la propiedad, a lo que es la casa principal. Y vamos a ver todas las bondades. Vean nada más esta lechuga que tenemos. Son bondades del estado, que todo se da. Este es el área de, puede ser un recibidor esta pequeña área, porque la sala, la verdad está muy muy padre al 100%. Excelentes acabados, es una propiedad que en lo particular me encantó. Yo se las puedo mostrar a cualquier hora y día de la semana. A cualquier hora y día de la semana. Vamos a entrar. En esta parte tenemos lo que es la recámara principal. Recámara principal. En esta recámara tenemos nuestro baño completo. Y nuestro vestidor con su closet grande. Este es el baño. Esta casa está bellísima y la verdad les puedo recomendar. Tiene mucha luz, se siente la calidez. La verdad se siente la buena vibra en esta casa. Es una casa que, pues la verdad, está preciosa. Yo se las muestro a cualquier hora y día de la semana. Recuerden que tenemos esta propiedad y otras más. Esta parte es el baño que nos suple el servicio a la otra recámara y lo que viene siendo a el comedor. Este es el área de la sala. Un solo nivel. Esa es una de las grandes ventajas. Esta parte de aquí puede ser el comedor. Pero la verdad es que lo supieron aprovechar una de las terrasas y poner el comedor en la parte de afuera. Para aprovechar las vistas que tiene. El jardín, la alberca al 100%. Vamos a tomarlo en contra luz. Vean nada más que detallazos. Aquí pega el... A las 12 del día, pues nos pega la luz en el mero centro del domo. Esta es la otra recámara. Que ahorita está habilitada como oficina. Pero el espacio está, la verdad, aprovechado al 100%. Muy buenos espacios. Excelente, excelente espacio. De lo que viene siendo la segunda recámara. Se los muestro cuando gusten. Vean ahora si lo va a ver si nos da aquí el... Voy a tomar la contraluz. Porque si me... Quiero que se vea muy bien esta parte. Ahorita vamos a entrar a la cocina. Pero, pues bueno. Este es el área de la... El comedor. Y se puede aprovechar para... Ahora si vamos a entrar a la cocina. En esta parte. Tiene sus dos puertas. Vean. De entrada. Es una cocina de muy buen tamaño. Tiene su... Y ante comedor. Pero la cocina está bellísima. De muy buen tamaño. Unos espacios geniales. Geniales. Recomendada esta propiedad. La verdad. Tiene mucha luz. Está bellísima esta propiedad. Vamos a ver la... Vamos a ver la... Cuestión de él. La cocina. Muy, muy buenos espacios. Tenemos la... Esta es la cena. Yo que nunca quiero salir. Por ahí me dijo un cliente. David Carrillo. Que por cierto le mando saludos. Él se encuentra en Estados Unidos. Y pronto le vamos a vender... Una propiedad para que se venga... A vivir a esta parte de Morelos. Esta puede ser una... Una buena oportunidad David. Te la recomiendo al 100%. Un solo nivel. Dos recámaras. Y... Vean nada más... Que aprovechable está esta terraza. Es una terraza de media luna. Y aquí se aprovechó para poner el comedor. Y esto es para que podamos ver... Al 100% el jardín. Ahorita vamos a checar la terraza. Es lo que les digo. Es una terraza... De media luna. Y aquí tenemos... Lo que viene siendo... Otra salita. Para aprovechar en la tarde... En la tardecita. En la noche. Pues bueno. Con la familia. Los amigos. Muy bien ventilado. Tiene unas vistas espectaculares. La verdad se siente... Muy padre. Esta propiedad. Se siente la buena vibra. Yo la verdad me ha... Me ha tocado con muchas casas. Y... Son contadas las que sienten de esta manera... La... La... La buena vibra. Ahorita vamos... Esa es la alberca. Allá en el final tenemos... Pues bueno. La alberca les voy a comentar. Tiene el jacuzzi. Con hidromasajes. Y tenemos este 7x4. Por unos 60 de profundidad. Ahí tenemos nuestro cuarto de máquinas. Me voy a ir hasta el final... Para que podamos checarlo. Para que no me toque la contraluz. Aquí tenemos un bungalow... Perdón. Una palapa. Con un fogón en medio. Aquí nos va a pegar la luz. Pero bueno. Vamos a aprovecharla. Y vamos a verlo. Árboles frutales. La verdad... Está envidiable esta propiedad. Al 100%... Hermosa. Vean nada más. Ahora sí lo voy a poner a contraluz. Y pues bueno. Este es el área de... La casa principal. Aquí tenemos la palapa. Ahorita la vamos a checar. Quiero aprovechar... El final del... De la propiedad. Para ver... Desde donde comienza. Y... Esta propiedad... Pues bueno. Tenemos muy buenos vecinos. Bardas. Medias bardas. Nos dividen lo que es... Este... La malla ciclónica. Y... Pues bueno. A mí lo que me súper encanta... Son las vistas que tiene en el fondo. Miren nada más. Ahí es para ir a correr. Si tienen motos... Pues para subir con la moto. A mí me encantan las motos. La cross. Este... Ir a caminar. Senderismos. Este... Pues la verdad está padrísima esta propiedad. Te la recomiendo al 100%. 1057 metros... De terreno y... 240 en construcción. El precio. Pues bueno. Ya se los voy a... Ya está ahí arriba. Pero si lo estamos manejando sobre... Tres millones... Tres millones... Cien mil a negociar. La verdad que estamos abiertos a la negociación. Esa es una de las grandes ventajas. Vamos a checarlo. Ustedes... Háganme una propuesta y nosotros lo analizamos al 100%. Árboles frutales, limón, mandarina, mispero, lo que es este... Naranja, granada, plátano, mango. Está al 100%. Aquí nuestro pequeño desierto. Nuestros helechos, nuestros... Perdón, este... Nuestros cactus. La verdad está padrísimo. Este... Este tinaco es para captar las aguas pluviales. Una. Las aguas pluviales. Y dos. La cuestión de la recolección del agua... De la alberca cuando se aspira. Ya se limpia. Pues bueno. Esa agua no se desperdicia. La aprovechamos para el jardín. Este arruina nada más que... Bueno, las bugambilias. La noche buena pues ya se está... Secando por la temporada. Pero las bugambilias ahí van a levantar ahorita. Blanco, naranja y rojo. Lila. Este árbol bellísimo. Bellísimo las... Los colores. Que tiene. Pues bueno. Aprovechable al 100%. Vamos a ver la alberca porque está... Bellísima. Está bellísima esta alberca. 4x7. 1.60 de profundidad. Aquí está... El jacuzzi. Para sentarse. Para sentarse. Tomar la copita. Estar viendo a los niños jugar. La verdad está... Está buena. Está bellísima esta propiedad. Al 100% aprovechable. La alberca... Está muy bonita. Muy, muy bonita. Ahí ya tenemos nuestro cuarto de máquinas. Y... Lo que les comenté. Lo que les comenté de... De la palapa. Vamos a ver la palapa. Esta palapa, pues bueno. Está muy agradable para pasarla con la familia en la tarde-noche. Ahí tiene... Ahí tiene... Pues es un... Una mesa de centro... Para jugar. Pero también tiene el... La cuestión de que es un fogón. Ajá. Es un fogón para poderla pasar en la tarde-noche. Ahí con los malvaviscos. ¿Quién no ha comido? Ahí los... Los malvaviscos, este... Cocidos o prendidos ahí a la leña. Con la familia. La verdad está... Envillable esta propiedad. Tiene escrituras privadas. Aquí no pasa para crédito hipotecario. Solo efectivo. Aprovechenlo. Se los recomiendo al 100%. A cualquier hora y día de la semana se las mostramos. Este es el fogón. Ahí están los sillones. Y... Pues divina, divina casa. La verdad... Aprovechada al 100%. Se las muestro a cualquier hora y día de la semana. Por ahí me faltó también mandarina. Tiene mandarina y tiene higo. Estos son los higos. Luego se enojan que... ¿Por qué les digo que... Así se dan los higos? Estos son los higos. Luego se enojan de que les digo... Este... Les enseño las plantas. Pero pues bueno, es mi trabajo. Es parte de... De mostrarles... De mostrarles las propiedades al 100%. Que no... En ocasiones no les muestran nada. Les toman fotografías. Nada que ver con la realidad. A sus órdenes. Marcos Marc. M Inmobiliario Constructora. Estamos a sus órdenes. Cualquier hora y día de la semana. Ahí está la alberca. Véngala a disfrutar. La familia los... Se la va a aprovechar al 100%. Saludos y buenas tardes. No, mentira. A ver, ya me estoy despidiendo. No, 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 no. Vamos al bungalow. Que es lo que me hace falta. Por los dos costados de la... Perdón. Por los dos costados de la... De la casa podemos pasar. Este es el... A ver, aquí está. También tiene naranja. Toronja. Estos son toronjas. Miren nada más. De qué tamaño están. Ajá. Este es toronja. Miren nada más. Qué belleza de árboles frutales. ¿Sí? Pues bueno. Vamos a checar. Ya me estoy despidiendo. Me falta el bungalow que... Está... Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso al 100%. Este es nuestro bungalow. Yo ya despidiéndome y diciéndoles gracias y todo. Pero no. Este es el bungalow. Ahorita lo vamos a checar. Vean nada más. Abrochado al 100% este bungalow. Aquí tenemos el baño completo. Lo que viene siendo... Regadera. Totalmente forrado el baño. Totalmente forrado. Y aquí está el otro medio baño. Y aquí está el otro medio baño. El medio baño. Sí. Ok. Aquí tenemos nuestro comedor. Nuestra cocineta. Recámaras arriba. Abajo. Y esta parte vendría siendo el área de la sala. Este es el área de la sala. Este es un sofá cama. Ahorita sé que está como cama. Pero es un sofá cama. Ese es el área de la sala. Y recámaras allá arriba. Recámaras. Entramos por estas escaleras. Subimos por esas escaleras. Ahorita lo vamos a checar. Pero vean nada más. Qué aprovechable está este bungalow. Al 100% con su cocineta. Aquí abajo tenemos otra recámara. Vamos a verlo bien. Con calmita. Hay tiempo. Disfrútenlo el video. Denle like a nuestros videos. Compártanlos. La verdad. Vean nada más la altura que tiene este. Padrísimo. La luz. Está súper padre. Es una casa que está genial. Genial. Vean nada más este. Qué padre decoración. Qué padre decoración. Al 100%. Este es para los amigos. Para la visita. Este. Pues ahora sí que. Quien quiera. Venirnos a visitar. Pues ahí están. El bungalow. Para que. Ahí en la casa principal. Estemos. Tranquilos. Aquí tenemos. En esta parte del bungalow. Una cama matrimonial. Una individual. Y la individual de arriba. Con su closet. Y lo importante. Vean nada más que tiene. Es una excelente. Excelente. Altura. Y pues bueno. Ahí en la parte de enfrente. Tenemos otra cama matrimonial. Y otra ya. Ya vieron. Padrísimo. Esta propiedad. Se los recomiendo. Al 100%. Espero les haya gustado. Sé que va a volar. El precio está. De muy buen precio. Quien haya visto. Terrenos. Y casas. Sobre esos montos. Nada más veamos. 1057 metros de terreno. Y 240 en construcción. Está. Excelente. Muy buen terreno. Y tenemos. Todo. Se los dejo a la orden. A cualquier hora. Y día de la semana. Yo. Se las muestro. Un fuerte abrazo. Suscríbanse. A nuestro canal. Denle ganas. A nuestros videos. Y saludos. David Carrillo. Ahí estamos. A la orden. Espero verte pronto. Viejo. Y aquí andamos. Trabajando. Al 100%. M. Inmobiliaria. Y constructora. A sus órdenes. Como siempre. Bueno. Si nos vamos a dejar. Porque si no. Saludos. Saludos. Y buena tarde. A todos. Un fuerte abrazo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.